Saludos y gracias por estar disfrutando de esta plataforma Luini Reacciona, Luini Corporan es mi canal oficial y le invito a que sigan todo lo que estamos haciendo, de verdad mucho trabajo para que ustedes lo disfruten. Gracias a todo el que me escribe, me pide reacciones hay varias nuevas, así que les invito a disfrutarlas. Como Luini Reacciona y canal para noticias y demás, Luini Corporan, suscríbase al canal, active la campanita. Esto es del fecho lo que vamos a reaccionar en este momento, que es una canción que sale nueva y hay que ponerle atención desde abajo, es como un, según el título, es una canción social o un desahogo de él. Jeffrey Graf es el director del video musical, la Yaya Récord, que es la compañía ahora de fecho. Recuerden que ya él no está con secreto, está independizado y está utilizando el nombre de su madre, Yaya. Ok, ahí es él. Miren esta guagua que es el vehículo que adquirió el fecho, una Ford Explorer. Vemos ahí cómo va llegando desde abajo. Le dije que es una canción de superación básicamente. Wow, sentimiento entrando la canción. Es de abajo que vengo, dime, te me va a llenar. Mire cómo él está con los tigres del barrio, incluso el video lo hacen de una manera orgánica, que se vea como que él está natural compartiendo con los panas. Uff, esta imagen es dura de ver, pero señores, el fecho antes de su pegada. Hay una foto en internet, pueden buscarla. El fecho era delivery y le tocaba llevar los botellones de agua. Y la vida le dio una oportunidad, que es la música, señores. Y de verdad que el fecho es un tremendo ser humano. Los muchachos de la nueva que tienen un respeto, un temple cuando tú hablas con ellos. De verdad que fecho, mi cariño y mi respeto para él. Ya no me importa si me están criticando. La tengo encima para el que está paqueteando. Yo soy un joseador y no moriré soñando. Le doy el frente a los que de mí están hablando. O sea, lo que le critiquen en vez de darle la espalda, él le da el frente. O sea, venga acá. ¿Qué es lo que vieron la imagen de este calizo? Como él con pincho. ¿Quién no ha arreglado un calizo con pincho? ¿Quién no lo ha hecho? Todos calentándolo, entrándolo por ahí. Esto, para los que venimos del barrio, era una tarea diaria. Tener que arreglar los calizos. A veces no porque quizás no hubiera para comprar otros, sino que los calizos eran nuevos y se rompían. Verá, otros sí no tenían dinero para comprarlos y por ende había que buscar la forma de seguir usando esos calizos. Vamos a los chanteos. Este es el coro. Vengo de abajo, seguiré joseando. No le va a dar la espalda al que de él está criticando. O sea, le va a dar el frente. ¿Cómo estarán los versos? El fecho tiene la métrica y le estoy descubriendo los truquitos. ¿Sabe cómo enganchar con quien escucha la canción? Yo apenas la estoy disfrutando. Señores, yo trato siempre de, si voy a reaccionar a la canción, no verla. O sea, yo, hay un, siempre previo, si subo al Instagram, escucho, ok, ok, pero completa. No, porque entonces se me va la vaina, la noción. Ok, ven, ven el cambio del instrumental cuando él entra a hacer los versos. O sea, viene con el, con el bajo del instrumental, pero aquí se queda, boom, a piano, boom. Porque esto hace que las palabras que Fecho está cantando, lo que está diciendo, te trabaje a ti, te llegue. Uff, espérate, espérate, espérate. De la caída de los panas tuyos, tú eres admirador. Espérate, porque esto tiene un doble significado. O el amigo es Dema o no es un amigo. Nada, mire cómo está. Este es el vehículo de Fecho. La guagua que Dios se la deje gozar y disfrutar. Vamos a ver cómo el completa de la caída de tu amigo. Lo que le estoy diciendo no era un amigo, no es un falso, porque si es un admirador de las caídas del pana. Por el tipo de lo que un demagogo, él dice de los amigos como tú cuando se van aquí celebramos. A ver, cuídese del falso. Usted mide, si hay un para tuyo que te ha hecho un par de cambios, no es para nada. Está disfrazado y al final es un tigre que lo que está envenenado contigo. Así que, por favor, gente tóxica, amigo, que lo que vayan a traicionar no lo tenga cerca. ¿Qué tú quieres que te diga? Dime si le he pasado toa. No me vengas con esa cuicada que la cojo toa con razón. Ya no te tratan como antes. Tú saliste malo como un condom pante. ¡Quemó feo una marca! No lo voy a repetir, pero la quemó. Tú saliste malo como un condom o un preservativo que se rompió y no aguantó el vacileo. No aguantó, se rompió. Luis, déjalo ahí. Es de abajo que vengo, dime, te me va a llenar. Ajá. Es porque progresé y me busqué, eh. Es de abajo que vengo, dime, te me va a llenar. La cantó con sentimiento. Fecho, si ustedes no tanda a entender como que estaba llorando. Es de abajo que vengo, te me va a doblar. O sea, como transmitiendo eso que él sintió al momento de cantar esta canción, Bálvaro. O sea, eso conecta, mire como yo me pongo nostal. Yo no sé, de una vez uno como que le llega esa letra. Es porque progresé y me busqué, eh, eh. Es de abajo que vengo, dime, te me va a llenar. Es porque progresé y me busqué, eh, eh. ¿Por qué la gente en el barrio se molesta cuando alguien consigue pal de peso, cuando le está yendo bien en la vida? Dejen esa demagogia. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Pero hay mucha gente que sí en los barrios celebra y se siente contento. Pero creo que los que se sienten como molestos son más. Se lo estoy diciendo por experiencia mía propia de gente, peloteros, artistas. Y el fecho básicamente aquí es lo que él está diciendo. La tiene encima, se está refiriendo a su arma, para el que está paqueteando, para el que quiere jugarle sucio o le quiere frontear, que no es incentivando a la violencia. Simplemente al que le va a jugar sucio o lo va a intentar matar, se va a defender, ¿verdad? Para aclarando, no es incentivando a violencia o a matar, para que no le busquen la quinta pata al gato. Que conozco a los seguidores. Dejen eso. Yo soy un joseador y no moriré soñando. Le doy el frente a los que de mí están hablando. Viene el segundo, viene el verso, el verso que es el segundo para cerrar. Yo soy un soñador, pero no voy a un joseador. No voy a morir soñando, voy a vivir viviendo el sueño. O no voy a morir sin lograr lo que yo quería. Sí, claro, trabaja, fájate, estudia, prepárate. Pero lo importante es que lo logres. No me importa si me están criticando. La tengo encima para el que está paqueteando. Yo soy un joseador y no moriré soñando. Soy el frente a los que de mí están hablando. Comenten, por favor, comenten ahí debajo desde dónde le están viendo. Comenten, comenten, comenten a qué hora la vieron, desde qué ciudad de República Dominicana o qué país en el mundo disfrutaron de esta video de reacción. La están viendo ahí en familia compartiendo fin de semana. Yo sé que hay mucha gente tranquila. Relaxen, un plasma. Envíenme foto a la historia. ¿Dónde ustedes vieron esta reacción? Vándeme foto, 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 foto a la historia. Súbala, yo la voy a repostear para que mis seguidores vean que los tigres están puestos para este canal. Y lo incorporan para reacción. Hablando, tú, a ti mismo, que tiene el corazón negro. Ajá. Y yo, yo soy el malo, que lo amigo me aferro. Uff, ay, 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 ay. Mira tú, a ti mismo, que tiene el corazón negro. Y yo soy el malo, que lo amigo me aferro. O sea, te la doy como amigo, te valoro. Y el malo sigo siendo yo. Pero hay gente, gente que es el diablo realmente. Guau. Por eso es que hay que unirse y estar con gente real y leal. El que te está celebrando el coro porque tú estás en una buena posición el día de hoy. Ándale de lejito. Ahora, el que en las malas va fulano. Luis, ni venga. Vamos para allá. No, vamos a hacerlo. No le baje. No, venga. ¿Cuánto que te falta? 100 pesos. No, yo no tengo 100. Pero ahí hay 20 pesos. Sigue buscando el 80. Valor ese. Que ese es el verdadero amigo. No el que te celebre todos los chistes, ¿no? El que está ahí en los momentos difíciles. Tengo mi mente pa' donde voy. El que me aplaude todo lo que hago no es mío. Yo sé quién soy. ¡Bálvaro! Acabo de decirlo. Y para que lo tenga más presente, Fecho lo dice. El que me aplaude todo lo que hago. O sea, no es mío. Yo soy claro quién soy. Si usted tiene un amigo, dígale la verdad real. Deje estar con esos mareos y celebrándole esos chistes. Que eso no lo hace un amigo. Porque tú siempre a mí me estás brincando. Y todos los chistes me estás celebrando. Óigalo ahí. Que tú vas a ser puro conmigo. No estás jugando. Los panas que yo quise se volvieron humo. Todo se fue embolando. Le estoy diciendo. Esto es un desahogo de Fecho. Y una canción donde posiblemente esté relatando la historia de alguien que perdió un amigo, que tuvo una diferencia con un amigo. Cada quien tomó su lado y era una amistad profunda. Porque como él lo está. Nadie sabe si es la misma historia de Fecho con algún amigo. Por como él lo está cantando y la rabia que le mete. Porque tú siempre a mí me estás brincando. Y todos los chistes me estás celebrando. Que tú vas a ser puro conmigo. No estás jugando. Los panas que yo quise se volvieron humo. Todo se fue embolando. Repitió este verso. Este estrofan. Que porque tú me brinca y me celebra todos los chistes. Tú no vas a ser puro. O sea, tranquilo. Yo estoy claro de quién tú eres. Y yo sé qué es lo que contigo. Qué es lo que. Fu, 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 fu. Lateado. Está quemando Feo a pal de tigre. Ahí es. Vamos allá. Mire, siempre los videos de los artistas que se hacen en los barrios. Es inevitable que salgan niños. Porque son fanáticos de los artistas. Y a los muchachos no les gusta hacerlo sentir mal. Y lo dejan ahí. Además lo utilizan para que salgan en el video. Ahora, siempre y cuando esto no tenga un contenido fuerte. Y los padres lo permitan. Volando. Volando. Ya no me importa si me están criticando. Puro. La tengo encima porque está paqueteando. Yo soy un joseador y no moriré soñándole. Wow. Conecto. Fecho ha encontrado lo que le funciona. Lo ha hecho en Dembow. Lo ha hecho en este rap así como de desahogo. Que incluso tiene como el mismo estilo de cuando él salió en la vuelta. Las letras de él. Si. Si. Fecho. Sigue por esa línea, señores. En años. Anótenlo. Hoy. Febrero. Febrero 2020. Anoten. Esa fecha. Me doy al frente a los que de mí están hablando. Ya no me importa si me están criticando. La tengo encima porque está paqueteando. Yo soy un joseador. En el barrio. Ustedes como está todo el mundo tranquilo. Mirando la guagua donde se hace el video. Ahí en medio. Parece que estaban hablando ahí desde alguna toma. Un joseador y no moriré soñando. Le doy al frente a los que de mí están hablando. Eh eh. Nata Récord. Oh. Esto lo hizo Nata Récord. Durísimo. Que es el productor de los rap que hace Rochi. Bálvaro. Fecho. Frenó al estudio de Nata. Qué duro suena esto, señores. Nata. Hay que dársela con sus rap. Eh rap. Chamaquito la tiene porque la tiene. Para mí donde Rochi suena más duro en rap. Es con Nata. La química. Y aquí con Fecho me demostró. Que Nata lo sabe hacer realmente. Mira ahí le pusieron una voz del video. Ahí grabada una toma. Un audio ambiental. Ahí hay varios muchachos del equipo de trabajo de Fecho. Los que están en el video. Déjame ver si logran enfocar. Lo que son los que realmente están en su engranaje de trabajo. Realmente. Vamos a terminar. Ya la video reacción prácticamente terminó. Voy a ver cómo cierra el video. Ese soy yo. La bestia del género. La garganta más psicópata valorada en millones. El pecho. El troteado. Álvaro. La garganta más psicópata valorada en millones. El pecho. El troteado. Ahí se la está autodando. En República Dominicana hay que dásela. Eso diga que fula. No, no. Dátela tú y tú verás como todo el mundo te va a comenzar a dártela. Ahí acabó ya la video reacción. Gracias por haberla visto a todo el que está conmigo. Un placer siempre para mí, Luindy Corporan. En serio, loco. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones.